Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, una enorme bola de fuego ha explotado en el cielo e iluminado todo Pakistán. Sin duda los sucesos en el mundo nos están sorprendiendo mucho más cada día, y esto está ocurriendo casi consecutivamente. Este suceso ha ocurrido este último 29 de enero en los cielos oscuros de Pakistán, obviamente durante la noche, que es donde mejor se puede observar estos fenómenos. Los residentes de Karachi en Pakistán estaban realmente sorprendidos de ver un meteorito iluminando los cielos. La caída de este objeto fue grabado por los residentes aledaños, y rápidamente compartieron felices este asombroso evento que ha iluminado los cielos, que aproximadamente ocurrió a las 7 y 15 pm hora local. Y no solo fue visto desde Karachi, sino también desde otras partes de la provincia de Sint. Fue visto y confirmado por muchos de los residentes. Los especialistas en la materia confirmaron que efectivamente se trataba de una roca espacial que cruzó la atmósfera ardiendo y emitiendo un color muy llamativo, que como bien se aprecia en las imágenes, es un color medio verde con celeste, que vendría a ser un compuesto de magnesio. Si bien es cierto, estos fenómenos no duran mucho en el cielo, y que con suerte puedes sacar tu teléfono y grabar, aunque para cuando ya lo hayas sacado, ya pasó. Así que lo mejor es apreciarlo en tiempo real. Y si no pudiste verlo completamente, aquí te lo compartimos en este canal. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.